Un amaderado atalcado, barato, barato, pero muy barato y exquisito. Quédate conmigo. Frank Olivier una vez más nos trae una de sus maravillas, Bambú América. Bambú América es un perfume muy grato, muy agradable y principalmente muy económico. Este lo compré acá en la zona franca de Punta Arenas por 15.990 pesos. Vale decir menos de 20 dólares. Mira, tiene una salida con algún cítrico, sí evidentemente. Y hay una flor que probablemente sea violeta, pero muy poquito. Muy poquito. ¿Sí? Podría ser otra flor, pero... No, yo creo... Sí. Violeta. Pero lo que llama la atención es que hay una frescura, como en lo que sería el corazón del perfume. Que lo da una manzana. Hay una manzana, pero de tipo manzana verde, no manzana roja. Y eso hace una composición muy fresca, muy grata. Pero tú vas sintiendo como hay, junto con todo esto, hay un atalcado. Que no me queda 100% claro si es una madera suave o un toquecito pequeño de iris. Podría ser. En el fondo. Pero te digo honestamente, la composición completa del perfume, exquisita y por el precio, vale 100% la pena. Bambú América, de Frank Olivia. Nos vemos. Que estés bien. Chau, chau. Chau.